El 5 de octubre de 1988 yo tenía 14 años, estaba en segundo medio y fue un día que compartimos en familia, con cierta atención, pero también con esperanza. Se nos hizo eterno el día, pero también fue un tremendo espacio para conversar sobre la democracia y lo que vendría en el futuro para nuestro país. Yo creo que mirándolo en perspectiva es un día en el cual quizá yo ahí decidí dedicarme al derecho y también a la política y hacer de esto mi vocación. Yo creo también sin duda que creo que fue para Chile un día para demostrar las fortalezas del diálogo político y de revalorar la democracia, como un aprendizaje para las nuevas generaciones y también con el desafío de nunca más volver a perderla.